Bueno, la situación es que yo ayer salí de la casa luego de que tuve una entrevista de Canal 29. Fui apresado llegando a mi trabajo, me apresaron ahí y lo que ellos alegaban era que yo estaba conspirando contra el gobierno, que nosotros teníamos armas de todo calibre, que nosotros teníamos que buscar esas armas, que a mí ellos me iban a ejecutar una de las dos, o yo buscaba las armas o a mí me ejecutaban. Yo lamentablemente ni podía buscar armas porque no sé de armas, ni mucho menos, ya yo estaba entregado que ellos hicieran lo que ellos quisieran, eran nueve vehículos, de los nueve vehículos ellos me intercambiaron en todos los vehículos, yo anduve todos, me pararon en un tamboril, en el tamboril yo fui agredido fuertemente, me metieron en un monte, me dieron palo, como si yo fuera un animal, desde ahí me llevaron a Murabo también, dando bandas conmigo y me decían que a mí me iban a ejecutar, que yo tenía que salir a buscar armas de ellos, que ellos se les había perdido y yo no sé de armas, ni soy delincuente y nunca he caído preso y él es lo que le decía, yo no sé de eso, yo le decía que yo no sabía de eso, me torturaban, me jalaban por todos los lados, me daban golpes y desde ahí yo responsabilizo a la Fuerza Aérea Dominicana, que fue lo que me torturaron el día de ayer, no acabaron con mi vida porque uno de ellos, al verme ya sangrando por donde quiera, llamó a un fiscal de Puerto Plata y le dijo que qué hacían conmigo, que ellos me tenían detenido. El fiscal automáticamente le dijo, tráigamelo para acá, no hay problema, tráigamelo. Cuando fui, ya no aguantaba, me llevaron cerca del malecón, me llevaron cerca de la playa, que ahí me iban a ejecutar, ellos me decían, alegaban que yo me iban a ejecutar frente a ahí, que ahí mismo me iban a enterrar. Eso eran los alegamientos de ellos, fui torturado cruelmente, cada vez que yo quería dirigir cualquier palabra, me maltrataban, ahí te ven los golpes que tengo, tengo una rodilla que me dieron un palo por la rodilla, lo que ellos hacían era que en un palo que cagaban de hacha, envolvían un trapo y con el palo me daban, para no dejarme moretones. Cuando yo vi esa acción, fue que yo me di cuenta que ellos no me querían matar, ellos lo que querían era como amedrentarme y que yo me apartara en el camino de la lucha, pero decirles claro a ellos que yo estaba muy equivocado. Yo soy la persona que voy a morir de pie, voy a morir luchando por mis comunidades, luchando por mi pueblo, y si lo que ellos quieren es asesinarme, yo estoy dispuesto a que ellos lo hagan, pero que lo hagan por encima del pueblo. Yo me le debo al pueblo, ni me le debo a políticos, ni me le debo a nadie. No, yo en ningún momento me hablaron a mí de robo y me acusaron. Ellos lo que me decían a mí es que ellos me iban a torturar para que yo buscara armas que tenían los grupos aquí. Esa era la respuesta que yo les daba, que yo no sabía de eso, que a mí ellos me iban a matar porque yo no sabía de armas. Fui torturado cruelmente por ellos, ahí te debo la muestra. Y nada, decirle al Ministerio Público y a la Policía Nacional que tampoco sabían del hecho, porque cuando fueron la gente de aquí, los muchachos de los grupos fueron a hablar con el general, el general no sabía del caso. Todavía ni el general, el general no sabía del caso, el general de Santiago, el de Puerto Plata, cuando me llevan allá, tampoco sabía. Lo que me dicen es que me retiren del cuartel porque ellos no son responsables a mi integridad. Entonces allá andaba yo como una bola que no sabía para dónde, me metían para un cuarto, me sacaban para otro, sin hacerme preguntas. Porque gracias a Dios la Policía Nacional no me torturó, no me puso la mano, pero lo que fue la Fuerza Aérea, fui agredido cruelmente por ellos. Fui torturado, ustedes ven la muestra. Y si ahora estoy vivo, creo que se lo agradezco a ellos. ¿Cuánto eran ellos? Ellos eran alrededor de 40 o 45 hombres, fuertemente armados. ¿Usted decía que le agradecesis que usted está bien? Al fiscal, que fue el que por lo menos, y a una persona del DICRIN que no me quisieron soltarme al aire de grime allá porque mi vida corría peligro. Ya ellos estaban todos esperándome, ya llegó hasta una guagua del ejército, de la Fuerza Aérea. La guagua estaba ya parada y gracias a Dios estoy vivo. ¿Te dejaron abandonado entonces por dos minutos? No, me dejaron ella mismo abandonado en el cuartel después que yo subieron las clases de personas que yo era, me dejaron abandonado. Ahí entonces ellos andaban como que ellos no habían hecho nada y ya usted sabe, corre, corre, que se mueve. A ver, estoy como... ¿Cómo vamos a hablar de tu camino de los terceros, de los drogues, casi también?